Vamos ahora a revisar otras materias, cambiamos de tema. Nuestro país estableció nuevos acuerdos importantes con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para ampliar la entrega de medicamentos y desarrollar mecanismos que mejoren servicios en los centros de salud en nuestra nación. Conozcamos los detalles en este reporte. En su visita a nuestro país, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, se reunió con representantes del área sanitaria venezolana para evaluar los planes de cooperación técnica y priorizar la distribución de medicamentos de alto costo. Hablamos con los desafíos que enfrentan este país y también discutimos los planes y qué debemos hacer para mejorar esta situación. Pero también aprendimos mucho sobre el sistema de salud de Venezuela. Insistió en la necesidad de reforzar planes como los de vacunación para combatir la malaria. Hay que hacer algunas cosas como eliminar la transmisión de sarampión y de pteria para mejorar el acceso a los medicamentos de alto costo, para mejorar los recursos humanos, la cantidad de recursos humanos en los hospitales. Visitó el hospital del Lídice en La Pastora para constatar la operatividad del sistema de salud y dirigió una donación de medicamentos para reafirmar el compromiso de la organización con el pueblo venezolano. Donde tuvimos una donación hacia el hospital del Dr. Jesús Llerena de 25 cajas contentivas de material médico-quirúrgico, farmacéutico, medicina, las cuales son para el apoyo del hospital Jesús Llerena y la comunidad que nosotros atendemos con un aproximado de 3 millones de personas que vienen al hospital. La OPS está presente en Venezuela desde 1958 ofreciendo asistencia al país en coordinación con el Ministerio de Salud. La Organización Panamericana de la Salud reiteró su disposición de apoyar a Venezuela en la adquisición de medicamentos de alta prioridad y de asistir a las personas que padecen enfermedades crónicas. Javier Nichirinos, La Noticia.